Vamos a comenzar la relajación. Nos sentamos cómodamente, apoyando bien la espalda en el respaldo de la silla, apoyando bien los pies en el suelo o dejándolos caer. Cerramos los ojos. Inhalamos profundamente, llenando bien los pulmones de aire y el estómago, hasta que ya no nos cabe más y lo dejamos salir suavemente, a la vez que vamos relajando la mente y el cuerpo. Inhalamos de nuevo profundamente, llenando bien los pulmones de nuevo de aire. Y al exhalar vamos dejando que cualquier tensión que haya en el cuerpo se vaya soltando. Inhalamos de nuevo y llevamos nuestra tensión a la cabeza. Y vamos soltando las tensiones que haya en la cara. Soltamos el entrecejo. Cerramos los ojos, pero no los apretamos. abrimos, abrimos ligeramente la mandíbula, de manera que los dientes no se toquen, relajando toda la zona. Relajamos el cuello cabelludo. Inhalamos de nuevo profundamente y al exhalar vamos relajando el cuello, los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos, dejando que caigan por su propio peso encima de las piernas. Inhalamos de nuevo profundamente y al exhalar vamos relajando toda la zona de la espalda, la espalda, el pecho, los órganos internos, el estómago. Inhalamos de nuevo profundamente y vamos relajando toda la zona abdominal, la cadera, los glúteos, los muslos, las piernas y los pies. Dejando que caigan por su propio peso sobre el suelo. Inhalamos de nuevo profundamente y vamos haciendo un barrido de cabeza a pie, soltando cualquier tensión, por pequeña que sea. Vamos soltando poco a poco, relajando más y más profundamente. Dejando que el cuerpo vaya soltándose y haciéndose cada vez más y más pesado. Y vamos dejando que la respiración vaya cogiendo su propio ritmo. Dejando que el aire entre. Dejando que el aire entre. Dejando que el aire salga. Dejando que el aire. 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 Como si fueran olas que van y vienen, llenando nuestros pulmones de aire y nuestro estómago. Y salen ellas solas. Y vamos llevando la atención justo alrededor de las fosas nasales, observando como el aire entra, observando como el aire sale. Observando las sensaciones que produce el aire al entrar, observando las sensaciones que produce el aire al salir. Y toda nuestra atención está puesta en ese pequeñito espacio. Permitiendo que tanto el cuerpo como la mente se vayan relajando más y más profundamente. Cada vez que aparezca un pensamiento, simplemente lo observamos y lo dejamos marchar. Podemos apoyarnos en la respiración y al exhalar le dejamos ir. Y cada vez que veamos que nuestra mente se dispersa y se va detrás de los pensamientos. Cuando nos demos cuenta, volvemos la atención a la respiración y soltamos el pensamiento. Observamos nuestra respiración, dejando que el aire entre, dejando que el aire salga. Observamos nuestra respiración, dejando que el aire salga, dejando que el aire salga, dejando que el aire salga. Observamos lavarlo, dejando que el aire salga. De las sensaciones que produce el aire al entrar y al salir. Con la mente tranquila, no hay nada que hacer, solamente dejar espacio y observar, observar nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo sale, nada más que hacer, atentas a no quedarnos atrapadas por los pensamientos y dejándolos marchar como si fuera el agua de un río que va corriendo y simplemente lo vemos pasar, pero no intentamos atraparlo. Y cada vez vamos profundizando más profundo en nuestra relajación. De manera que nuestro cuerpo ya no lo sentimos. Solo sentimos ese pequeñito espacio alrededor de las fosas nasales. Y nuestra atención siempre está puesta en ese espacio observando, observando atentamente cómo el aire entra y cómo sale, sintiendo ese flujo de aire que llena nuestros pulmones, sintiendo el flujo de aire que sale. seguimos observando nuestra respiración, el aire como entra, el aire como sale, de manera que nuestra mente está completamente relajada, de manera que nuestra mente no se queda atrapada en ningún pensamiento. Si aparecen los dejamos marchar, como si fueran hojas que van flotando sobre el agua. Y poco a poco vamos a dejar la respiración que siga fluyendo a su propio ritmo y vamos a llevar nuestra atención a nuestra pantalla mental, como si tuviéramos unos ojos dentro de nuestra cabeza y miramos hacia la frente y ahí vamos a visualizar un punto de luz que se va haciendo cada vez más grande, va creciendo poco a poco, iluminando toda nuestra frente. y nos vamos acercando, caminando lentamente, como si fuéramos por un paisaje que nos rodea y y vamos llegando a la orilla del mar, y en ese espacio donde las olas van y vienen, vamos a caminar lentamente por la playa, sintiendo la arena bajo los pies, sintiendo la presión de los pies en la arena, sintiendo la brisa del mar sobre la piel, sintiendo el agua de las las olas que va y vienen sobre nuestros pies, acariciándolos en ese va y ven. y seguimos caminando, disfrutando del espacio, disfrutando del sol, de la brisa, del sonido del agua, yendo y viniendo, del sonido de nuestras pisadas sobre la arena, de la sensación de la arena bajo nuestros pies, la sensación del agua, observando qué temperatura tiene. Y a medida que vamos caminando, vamos viendo que el sol se va poniendo y va bajando poquito a poco hacia el horizonte. Y nosotros vamos a buscar un sitio donde nos podamos sentar, para observar esa puesta de sol. Todavía el sol es grande, está completo, enorme al fondo del mar, en el horizonte. Y vamos viendo cómo se van formando y apareciendo diferentes colores. Y van rodeando el sol, con los preciosos atardeceres. Disfrutando de esa lluvia de color, dejando que nuestros ojos se pierdan en esa inmensidad. Manteniendo la atención en el horizonte. Y si observamos que nuestra mente se va a otro sitio, a otros pensamientos, la volvemos a traer aquí y ahora. Recogiéndola y enfocándola de nuevo en el horizonte. Y observando nuestra respiración. Cómo entra el aire y cómo sale. Al tiempo que observamos cómo el sol, poquito a poco, va bajando y se va escondiendo. Y seguimos observando nuestra respiración. Seguimos observando el vaivén de las olas. Seguimos observando los colores que acompañan la puesta de sol. Esos colores que nos relajan profundamente. Que conectan nuestra vista con lo más profundo de nuestro corazón. Y vamos viendo que el sol se va hundiendo detrás del horizonte. Ya lo vemos a la mitad. Y vamos viendo cómo se transforman los colores. La posición. Observamos si hay nubes y no las hay. Si esas nubes se tiñen de colores rojos, amarillos, azules. Observamos cómo es nuestra puesta de sol. Observamos que hasta cada pequeño detalle. Sentimos la brisa sobre la piel. Sentimos el sonido del agua. Escuchamos el silencio. Un profundo silencio al atardecer. Y observamos cómo el sol va cayendo cada vez más. Hasta que ya apenas queda un hilo de luz. Pero seguimos mirando. Seguimos observando ese atardecer que nos relaja profundamente. que inunda nuestra mente y nuestro corazón. Y nos llena de plenitud. La plenitud del que no necesita nada. Del que está presente en el aquí y ahora. Simplemente disfrutando del momento. Disfrutando del maravilloso mundo en el que vivimos. Del maravilloso espacio desde el que estamos contemplando con esa puesta de sol. Y con esa plena conciencia. Sintiendo el cuerpo completamente. Sintiendo el cuerpo completamente. Como un todo. Sin peso. Pero sabiendo que está ahí, presente. Completamente relajado y en paz. Con nuestra mente también relajada y en paz. Poco a poco vamos a ir volviendo. Nos levantamos del sitio donde estemos sentadas. Íbamos caminando de nuevo sobre la arena. Volviendo por el mismo sitio que fuimos. Observando la diferencia de temperatura. de la arena y del agua. Observando la diferencia de luz. Observando la diferencia de luz. Sintiendo que ha cambiado dentro de nosotras en este pequeñito tiempo. Y vamos caminando por la orilla del mar. Volviendo despacio, sin prisa. Disfrutando del trayecto. Escuchando los sonidos. Sintiendo nuestras pisadas. Y poco a poco vamos a ir llegando al borde de nuestra pantalla mental. Y volvemos hacia ella. Entrando de nuevo en nuestro cerebro. Y nos damos la vuelta. Y vamos cerrando nuestra pantalla mental. Viendo como poco a poco. Todo ese espectáculo que teníamos delante. Se va cerrando. Y nosotras vamos volviendo a tomar contacto con nuestro cuerpo. Sintiendo las plantas de los pies. Sintiendo las palmas de las manos. Sintiendo el peso del cuerpo sobre la silla. Sintiendo nuestro cuerpo en su totalidad. Sintiendo el cuerpo. Sintiendo el cuerpo. Nada. Poquito a poco vamos moviendo los dedos de los pies. Lluetto. Yudiendo los dedos de los pies. Sintiendo la ejercicio. Los dedos de las manos. Sintiendo el cuerpo. Y poco a poco, sin perder el contacto con la respiración, vamos a ir abriendo los ojos, sin prisa, cada una a su ritmo, poquito a poco, no tenemos prisa, no tenemos nada que hacer, ni nada que pensar, solamente disfrutar de este momento de completa relajación, también, permitiendo que nuestro cuerpo encuentre un poco de reposo y que nuestra mente también descanse. Bien, intentamos mantener este estado de relajación el mayor tiempo posible. Ahora que estamos en casa y no tenemos prisas, podemos estar en la relajación un poco más, con los ojos cerrados, o simplemente si nos vamos a levantar, nos levantamos muy despacio, y vamos a caminar despacio, sintiendo el peso de los pies sobre el suelo, sin prisa, viendo la diferencia que hay cuando salimos andando, sin pensar en nuestro cuerpo, y viendo cuando ponemos toda nuestra atención al poner los pies en el suelo. Desde aquí, poco a poco, cada una, a su ritmo, va dejando la relajación, cuando quiera, recordad que estamos todas juntas, aunque estemos cada una en casa. hasta el próximo día.